Y que siga el recorrido a mi San Martín Feras Y que siga el recorrido a mi San Martín ¡Va para la banda! La Dinastía López Armando López Presente ¡Ay, ay, ay! La Dinastía López Y que siga el recorrido a mi San Martín ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!